Este fue el último pase de lista del comandante Amador Sánchez Bata, efectivo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien perdió la vida ayer durante un enfrentamiento en el municipio de Otzoloapan, sur del Estado de México. Con lágrimas en los ojos, su madre, esposa, sus hijos y autoridades honraron este viernes la memoria de quien cayó en cumplimiento de su deber. Sánchez Bata murió la tarde del jueves sobre la carretera Tzoloapan-Zacazonapan, luego de que hombres armados dispararon contra una unidad de la SSC y los uniformados repelieron el ataque. El saldo fue de cuatro presuntos delincuentes muertos y el deceso del mando policíaco. El secretario de Seguridad Ciudadana, Damián Canales Mena, condenó este hecho y aseveró que no parará la lucha que se ha emprendido contra el crimen en la entidad. Y que si alguien pensó que esto nos va a intimidar o que esto nos va a hacer retroceder, también lo quiero dejar muy claro. No lo van a conseguir. Los mexiquenses no van jamás a estar abandonados a su suerte. Amador Sánchez Bata tenía 50 años de edad. Más de la mitad de su vida, para ser exactos 26 años, prestó sus servicios a la Corporación Policíaca Estatal. Hoy es un uniformado más que en acción perdió la vida. El gobierno del Estado, como ustedes lo saben, ha intensificado sus estrategias de atención al tema de inseguridad, que no es un tema nada fácil, es un tema complejo, pero el gobierno del Estado tiene muy claras sus tareas, sus responsabilidades. Este hecho se suma al acontecido el viernes pasado en el municipio de Lubianos, también al sur de la entidad, donde el subcomandante de la policía del municipio murió tras ser agredido por un grupo de hombres armados. Vicente Maya en la Cámara, Raúl Sesman, Noticieros Televisa.